Al hacer un llamado para que los jóvenes clase 2005, remisos y anticipados, realicen el trámite para su cartilla militar, la coordinadora del Departamento de Reclutamiento del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Carolina González Hernández, destacó la importancia de cumplir con este trámite. Informó que en comparación con el 2022, en el que se expidieron 1.400 cartillas, en este año que inicia, habrá un incremento al decir que por la pandemia el número de trámites realizados en la oficina a su cargo bajó. Nos entregaron 1.600 cartillas, se nos dio la oportunidad del año pasado, fueron cerca de 1.400, por eso ahora esperemos que se cumpla esa meta y si se puede un poco más, pues mejor. La funcionaria recordó que los documentos que se requieren para tramitar la cartilla militar son el CURP, Acta de Nacimiento, Comprobante de Domicilio, Constancia de Estudios y 4 fotografías tamaño cartilla, sin retoques y con el pelo cortado. En el 2021 se elaboraron 870 cartillas, en el 2022 fueron 1.380 y pues bueno, ahora que nos dan esta cantidad esperemos que sí se incremente un poco más, los invitamos ya que pues este es un documento oficial y ahora sí, lo están solicitando para varios trámites de los jóvenes. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.